No queremos dejar pasar la oportunidad de preguntarles a las expertas y nos vamos a tomar al menos unos minutos para contestar preguntas del público. Si alguien tiene alguna duda, sí, aquí tenemos la primera. Por favor, nos ayudan con el micrófono. Muchas gracias. Mi pregunta va dirigida a la experta en acalacia, pero quería preguntar más después de la operación, ya que se recupera el paciente, ¿ya el paciente puede llevar una vida normal o hay algún cambio metabólico que le dificulte algo o todo sería ya normal? Gracias. Sí, muchas gracias por tu pregunta. Ya puede comer normal, inclusive la recomendación es consumir lo que el paciente tolere. Entonces, ya una vez que el paciente tenga un tratamiento correcto, tenga una remisión clínica, por así decirlo, como lo veíamos en el Edgar Score, ya él puede consumir los alimentos como llevar una vida normal. En la enfermedad inflamatoria intestinal, independientemente del efecto que tenga los componentes de la nutrición, inmunonutrición, específicamente la glutamina, el uso de glutamina tiene efecto como ya muy claro a qué dosis y dependiendo en qué, si está en un periodo de exacerbación o no, en fin. En el caso de la glutamina, hasta el momento, la evidencia científica no es tan contundente. La gran mayoría de los estudios se ha visto que tiene un efecto en combinación con el tratamiento estándar. Y han sido un poco controversiales porque no existe como tal un tratamiento estándar en un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Va más bien en función a cómo está endoscópicamente, cómo se encuentra histológicamente y cómo está en síntomas. Entonces, sí, sí se ha recomendado, pero sobre todo en combinación con ácidos grasos, con algunos otros aminoácidos que se ha visto que tienen algún beneficio. Existen fórmulas, el Inmuren, por ejemplo, que ya mantiene un balance como en todos esos nutrientes, pero de forma aislada, hasta el momento, no hay evidencia científica que puedan mejorar el estado nutricio o mejorar el sistema inmunológico del paciente. Acá abajo había otra pregunta. Yo tengo una pregunta. Si estos parámetros de enfermedad inflamatoria intestinal me podrían servir como directrices para el tratamiento de enfermedad diverticular no complicada. No, porque en la enfermedad diverticular, básicamente lo que estás hablando es de restringir algún tipo de semilla o algún tipo de residuo que pueda generar que algún divertículo se inflame y explote. En el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal es algo completamente diferente. Tú tienes una exacerbación del síntoma, es decir, una herida, si lo quieres llamar así, que constantemente se encuentra sangrando. Entonces, hacer una restricción absoluta de residuos veíamos que puede tener repercusiones inmunológicas importantes. Entonces, más bien tienes que elegir el tipo de fibra que le vas a recomendar. Como comentaba, en estos pacientes la fibra soluble puede ser lo mejor. En pacientes con enfermedad diverticular, restringes insoluble, pero también recuerda que debes tener mucho cuidado con la parte de las semillas pequeñitas, que es el principal problema de una enfermedad diverticular. ¿Tiene otra duda más? Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias.